El fenómeno del año sin duda han sido los Factory Boys. Hoy uno de sus integrantes, el mayor, Kevin, el líder del grupo, salió a saludar a las fans. No podían creerlo. Yo nunca lo había tenido en frente mío. ¡No toqué la mano, Kevin! ¡No lo puedo creer! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Factory Boys! ¡Factory Boys! ¡Factory Boys! Son realmente una revelación. Con más de 75.000 discos vendidos en Chile, discos de oro y platino en Estados Unidos. En 1996, con su éxito Get Down, sacaron triple disco de platino. Y en 1997, Everybody tuvo un éxito similar. Se les asemeja a los New Kid on the Block. Ellos dicen, pero nosotros cantamos. No se explican el éxito, menos esta histeria que causan. Es la primera vez que estamos en Chile. Y todos conocen nuestra música. La han escuchado. Y nos tienen aquí. Están emocionados. Nosotros también estamos emocionados. No creen que su música sea basura. Son un quinteto vocal. Nosotros hacemos a la gente feliz. Creemos en lo positivo. Somos gente joven, simpática, de los 90. Y somos considerados un modelo en esta época. En este tiempo somos humanos. Nosotros amamos la música. Howie, Kevin, AJ, Brian y Nick dicen ser como hermanos de todas las edades. Unidos simplemente por la música. Hola, somos los Taxi Boys. En este es para Televisión Nacional. Uno, dos. Donde quieras yo iré, al fin del mundo llegaré. Lo que quieras yo haré, sin preguntas, sin por qué.